Mi corazón siempre está de luto por tu amor Prende dos bellitas y te sigue una canción Es un poco por eso y se llena de complejos Pero sé que es tu dueño, mira qué imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que sea un buen niño loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo y tú quemar Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie, que tu vida es mi vida No le digas a nadie, que tu vida es mi vida No le digas a nadie